Para todo el país, aquí estamos en Frailes Beltrán, Jarana Peña Bailarle, una noche de canto popular que así comienza, con Martín Farré y el primer aplauso de la noche. Vamos, fuerte. Así arrancamos, escuchando, bailando, disfrutando y compartiendo esta noche hermosa. Bienvenidos. Vale, compañero, con las palmas. La carpa, la orquesta, suena y la tierra espera recién regada. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé. Y ahorita que llego a bailar, lo pasaré. Cuando rojan los musiqueros, despierta duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino, si amor, voy a apuntar. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. La alegría se envuelta o vino y hay un revuelo junto al camino. Don Ayola, te haro de plata, me has reganado un ramo de albahaca. Ay, que me está gustando, quiero morirme carnavaleando. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé. Y ahorita que llego bailando, lo pasaré. Cuando rojan los musiqueros, despierta duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino, si amor, voy a apuntar. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Pinto de sol y luna, techadito de estrellas, lindo son en mis pagos esos patios de tierra. Pa' tu cara de viejo donde tendía mi mamá, el pan que en la batea lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales con puentes y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de flanco, sol lleno de coiurios, son patios de sancurados. Si estas chamuscadoras de hombre, de bichos y plantas, en patios arbolados, se hacen agua y pinanca. Se habré bebido estrellas que a mi vasos bajaban, en las noches de amigos, patios, copla y guitarra. Chacarera de tierra, luna color de changos, sol lleno de coiurios, son patios de sancurados. Chacarera de la tierra, luna color de flanco, sol lleno de coiurios, son patios de sancurados. Javada Celador de sueños, haceme bailar, Nuno, haceme cantar, heter reef. Celador de sueños Música Música Mañolito volando tu pelantal Collerita trigo los dientos Soy yo Por arriba de la casa Caminito de Aceral Volaba una mariposa Nunca la pude olvidar Yo recuerdo que tenía Chacareita de radio doble Música La herida de la Dios No llores más La chica del corazón Se apagará Música Mi cerito ilumino Alza un sedal Y mi boca floreció Río brutal Y te digo que olvides Mentiras son O puñales de fuego Marcas Bueno estoy Por arriba de la casa Caminito de Aceral Volaba una mariposa Más la pude olvidar Que recuerdo que tenía Mientras que ella es un canal Música Dicen que sos cari mula Así no va a ser Cuando más quiero es el hombre Toco el que querer Música De su pecho hay una estrella Luz de amanecer Cuando el cara toca el cuello Canta su mujer Música Igualito los lapachos Floridos de orán Cuando macatillas nietos Con flores le dan Cara y mula Cara y mula Buenito de orán Su acullico el caramelo Cuando el plato can Música Música Bueno bailarines Música La mil noches que ha pasado Solo el sol está A orillita del vermejo No he visto llorar Música Bajo de una santiagueña Flor del mitolar Dicen que ya le han enseñado Un buen buro a lichar Música Música Buja de la salamanca Salten a bailar Cuando se ha picado su cuello Las amas llorar Cara y mula Cara y mula Buenito de orán Su acullico el caramelo Cuando el plato can Música Muchas gracias Música Pero no me dejes desandar En vano en esta penumbra Que mi amor se muere Música Si mis ojos no te vieran más Si acaso pierdo tu amor Yo prefiero la oscuridad Si verte no puedo Música No sabría cómo respirar Si me dijeras adiós Porque alegre te llevarás Paloma en tu vuelo Música Si tu cuerpo donde navegar Me naufragaría mi amor Y sería un río Sin mar, sin rumbo, ni puerto Sin sentido Yo prefiero estar Que andar sentido por vos ¿Qué sentido tiene seguir? Mujer, si te pierdo Mujer, si te pierdo Mujer, si te pierdo Por lo que me quede por andar Lo juro por este amor Si tu voz no puedo escuchar Prefiero el silencio Mujer, si te pierdo Sin tu piel mis manos No tendrán razón de amar Y de ser mis caricias Se apagarán Si amarte no puedo Música Y sería un río Sin mar, sin rumbo, ni puerto Sin sentido Yo prefiero estar Que andar sentido por vos ¿Qué sentido tiene seguir? Mujer, si te pierdo Y sigue, 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 muchas gracias Por esas palmas Sigue la chacanera Palmitas arriba todo Y eso Que no decaiga, che Mujer, si te pierdo Los recuerdos Que tengo de los dos Me cuesta tanto creer Como lo nuestro se terminó Música Música No sabes cuánto extraño Acariciar tu piel Y no he podido olvidar Cuando besé tu boca de miel Aún sigues presente Aquí en mi soledad Los ojos que tanto me fueron En la luz de la oscuridad Corazón de Padre Santo ¿Quién pudiera tener Para aguantar el dolor Cuando profundo es mi padecer? ¡Y eso! ¡Y eso! Que no te queden dudas En cuanto a mi querer Llegué a perder la razón Porque te quise hasta enloquecer Igual que las espinas Filosas de mi cardón Hasta el entrado Quise llorar Y llorar sin compasión Y seguiré cantando Pa' remediar mi mal Así como hace que espín Que se consuela con su cantar Corazón de Padre Santo ¿Quién pudiera tener Para aguantar el dolor Cuando profundo es mi padecer? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chacarerita! ¡Escondido! ¡Escondido, escondido! ¡Adén, Eduardo! ¡Escondido! 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 ¡Eh! ¡Escondido! ¡Eh! Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho ha hecho Y esperándote estar, mis brazos abiertos Ya me he venido a estrellas que a mi patio bajaban De noches arbolador, se hacen agua y tinaja Si a la siesta se escucha el gemido de un crespi Si a la siesta se escucha el gemido de un crespi Con coros de urbita la tarde llega a su fin Ya se empieza el monte a alejar con las aves naturales El bombo sigue con paz, que va muriendo en los paponales El cacuy se lamenta del árbol que eleva Salamanca empieza a llamar, haciendo son a sus alas En el claro del monte, el hombre diablo bailó hasta el alba Cosas hay en el monte que no puedo comprender Milenarias leyendas se han perdido en el monte Milenarias leyendas se han perdido en el monte Al duende con sombrero lo han visto por el norte La vía larga empezó a llamar, haciendo son a sus alas En el claro del monte, el hombre diablo bailó hasta el alba Cosas hay en el monte que no puedo comprender Hay tristeza que enriquecer, con ese sabor de algún canto Misterio del monte hay sed, que la alegría se vuelve llanto Ay, 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 que cositas, enseguida les cuento ¿Quién es la bailarina? Te regalo mi silencio, pa' que no hayan más palabras Que destruyan la belleza y lo eterno de este amor No hay distancia que separen si del cielo hemos bebido El latir de nuestro tiempo, el murmullo del viento Nuestros cuerpos van vibrando al compás de los arroyos La naturaleza madre nos enseña del amor Cuando la gratitud me limpia de ilusiones pasajeras Cuando siento en mi camino el aroma y el olor Si es que existen los destinos que misterios los envuelven Como el frío que a su cauce se hace fiel en su canción Entregando mi mensaje y mi de amor alimentarme Solo canto lo que siento si no se muere el vino Ay, de mí cuando me suena la memoria de la vida El primer de nuestras aves tu mirar a la oración Cuanta gratitud me limpia de ilusiones pasajeras Cuando siento en mi camino el aroma y el olor El aroma y el olor El aroma y el olor Muchísimas gracias, muchas gracias Allá donde el calor nace coloreando picas flores Quisiera dejarte el alma para aliviar tus olores Sentido voy por la noche de Santiago hacia Tupiro Que sin vido se me quiebra este suspiro y suspiro Cuadita y deseñosa que me ha negado tus amores Cateando al portache y pampa hecho un manojito y flores Así toma sombidita mis penas como la siento Felucita de toporas que andan jugando en el viento No soy cantora y disculpen, santiagueñita y nacido Soy como el viejo que abrancho, vivo mejor al descuido Entre la luna y mis penas ya ni cabe diferencia Todo el vino de la noche alivia mi mal de ausencia ¡Cantín parece lucero en los cielos de este bracho! Cuando te recuerdo bella con gran calor de milagro Así toma sombidita mis penas como la siento Felucita de toporas que andan jugando en el viento ¡Gracias!